Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia. La selección argentina le ganó 1 a 0 a Brasil y se coronó como campeón de la Copa América en el Maracaná. El microbol del partido lo hizo Ángel Di María. Es una acción irresponsable. Algunos hinchas en barbijo colmaron varias calles de la ciudad. Pero en la calle San Martín se vio la gran mayoría de ellos. Caravanas en varias calles de la ciudad. Cocinas, gritos, banderas, bombos. Después de 28 años de no poder tener una alegría tan grande, la selección logró anoche el 1 a 0 sobre Brasil, en el mítico estadio Maracaná, para quedarse con la desamoginta Copa América de su historia y alcanzar a Uruguay como los máximos ganadores. La última vez anterior que Argentina levantó la Copa América había sido en Ecuador, 1993, de la mano de Alfio Basile y con Oscar Ruscheri como capitán y Gabriel Batituta como goleador. Data 7 Noticias, desde la ciudad de Ushuaia.